Como dice el clásico, esta iniciativa cae como al niño al dedo, porque hoy es un tema de singular importancia y trascendencia, es proteger a las niñas y niños de nuestro país, es protegerlos contra esas prácticas inhumanas que se tienen desafortunadamente en muchas comunidades indígenas. Como ustedes saben, en nuestra legislatura, en nuestra legislación, existe la normatividad de los matrimonios, donde están prohibidos los matrimonios de los infantes. Sin embargo, sí existe o se podría considerar que atendiendo a la libre personalidad de las personas, al libre desarrollo de la personalidad, o también a los usos y costumbres que se estuviéramos autorizando que este uso y costumbre se realizara. Ya estaba establecido en la Constitución que no se podía realizar ese tipo de actividad. Lo recuerdo muy bien cuando aprobamos la incorporación de esos derechos a la Constitución, aquí en este Senado y en Cámara de Diputados, en concordancia a los acuerdos que se tuvieron en el 2001 para elevar a rango constitucional ese reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero se dejó esa salvedad, no en contra de la legislación, no en contra del derecho vigente. Y digo que cae como anillo al dedo, porque hoy esto que seguramente vamos a aprobar no vaya a ser que lo dejemos tirado a la borda y de manera ciega hoy la propuesta que está realizando la Presidencia de la República, la votemos sin analizar realmente que sus alcances no irán a tirar por la borda este esfuerzo que hoy estamos analizando. Por eso la importancia que se debe tener en las reformas constitucionales que ha enviado la Presidencia de la República, para que tengamos reflexión, discusión y veamos realmente cuáles son esos alcances. Yo estoy a favor de los niños y niñas y sí estaré muy expectante y analizaré que las reformas que han enviado no vulneren derechos como es el que hoy estamos aquí aprobando en defensa de los niños y niñas de este país. Muchas gracias.